Pim Pim y Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Pim Pim y Pim Pim Pim, Pompol orón Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Y que siga la fiesta con los payasitos Sigamos el ritmo con sus dos pasitos El paso de Pim Pim y el paso de Pompol Pompol olvidadizo y Pim Pim el juguetón Pim 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 P ¿Qué pensó Pimpín? ¡A Pompón se le olvidó! Pimpirirín Pimpín, Pompolorón Pompón Pompón olvidadizo y Pimpín el juguetón Pimpirirín Pimpín, Pompolorón Pompón Pompón olvidadizo y Pimpín el juguetón